Otra de las cosas que podría decir es que no me viene a mí el tema del perigri, a mí no me queda al saco. Creo que los hechos a ganar risco superan mucho lo que esta gestión se dio y finalmente este recurso también que se gestiona por los diputados es ejercido por los presidentes municipales. Y de lo que hemos ejercido es el 7.5%. Entonces no me queda ni lo del perigri, ni tampoco que no hemos hecho más aquí en el risco. Y tercero, pues hay que decir que yo soy del paro, yo no soy del PRI. Entonces, cuando se habla de pobreza, creo que PRI, Antorcha, tiene que ver que tenemos un gobierno federal priista y que hay que hacer una reflexión sobre todo que es lo que he hecho el actual gobierno. Creo que con esto me quedo, con un agradecimiento por el esfuerzo, pero sobre todo decir que yo soy parista y que estoy trabajando para superar muchos problemas. Los amigos del PAN hemos atendido directamente la pobreza, mucho más que lo que hizo el PRI en 80 años, en muchos estados, o lo que hizo a nivel federal. Y creo que en Atlixco, por el conocimiento de cómo mide la pobreza el Coneval, hemos incidido directamente en lo que es calidad de la vivienda. Y también, por qué no decir el tema que mide el Coneval también, porque se divide, o sea, cómo se mide la pobreza, es los servicios. Después de no solo una administración del PAN, sino después de seis administraciones del PAN, de 18 años, logrado prácticamente que el 70% de los ciudadanos afisquenses tengan agua siete días a la semana, completo, más del 98% del ordenaje, de electrificación, de tratamiento del agua, lo que son los servicios a la vivienda. Entonces, creo que los gobiernos del PAN, en mi partido, hemos trabajado mucho para superar la pobreza, por lo tanto a mí no me viene el saco.